La inflación en Colombia cerró el año 2021 en 5,62%. Los alimentos, las bebidas no alcohólicas y otros además fueron las categorías de mayor incremento en todo el año. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE dio a conocer el resultado de la inflación en Colombia. El índice de precios al consumidor IPC cerró 2021 con un incremento del 5,62%, cifra que contrasta con el 1,61% de 2020. La humanidad hoy, por la recuperación post-COVID, está viendo un fenómeno inflacionario mundial, mundial. Y Colombia ha mostrado que comparativamente con otros países de América Latina, comparables en tamaño y en dimensión económica, que nuestra inflación es una de las más bajas. Los alimentos y bebidas no alcohólicas fueron las categorías que más subieron en 2021 con un alza del 17,23%. Los componentes asociados con la cadena logística internacional, algunas consecuencias del paro nacional y los efectos de la tasa de cambio, pues han encarecido la producción de estos cuatro productos afropecuarios que son muy importantes dentro de la canasta de consumo de los hogares colombianos. No ha sido exclusivo de Colombia. En los Estados Unidos, por ejemplo, la inflación interanual al mes de noviembre de 2021 fue del 6,8%, la mayor cifra registrada en dicho país durante los últimos 39 años. Por ejemplo, en Brasil, Brasil el año 2021 cerró con una inflación por encima del 10,18%. En los próximos meses se espera que la inflación continúe al alza. En el primer trimestre del año podría situarse por encima del 6%. Y es que una inflación por encima del 5% no se veía en el país desde el año 2016. La mayor preocupación de los analistas es que esta tendencia se mantenga en este 2022, afectando principalmente a las clases menos favorecidas. La carne de res, el pollo, los aceites y la papa concentran el 25% del total de la inflación causada en el 2021. Y es que los alimentos fueron los que presentaron un mayor incremento, aunque otros gastos también se comportaron al alza. Precios como por ejemplo la de los arriendos, el de la gasolina, incluso el de servicios públicos, que habían estado bastante afectados durante la peor fase de la pandemia, volvieron a generar sus reglas de indexación y nuevamente vemos como estos precios se están normalizando. Para el analista, la incertidumbre por las elecciones presidenciales podría extender la inflación hasta el segundo trimestre de 2022, lo que contrarrestaría el aumento de los salarios y golpearía la reactivación económica. Lo que nos ganamos, los ahorros, se van a ir, digamos, diluyendo, se van a ir perdiendo y es un impuesto encubierto que terminamos pagando todos, pero especialmente las personas con menores ingresos. Con el valor de la inflación también se define el incremento en peajes, servicios públicos, arriendos, matrículas de colegios y mesadas pensionales que superan el salario mínimo. ¡Gracias! ¡Gracias!